Música Soy Simón García, piloto de Dakeisa Motorsport Nosotros ganamos el campeonato de la Copa Mi 600 del Grupo 2 donde este año nos acompañó el copiloto en la UC Salced Gracias a él también es parte de haber ganado esta copa También agradecer a todos mis patrocinadores como Leandro Rubinís, JL Racing, Isidro el de Animalia Cooperativa Cumbres de Abona Y agradecer también a ellos ya que tengo esta oportunidad porque sin ellos no hubiese sido posible tampoco ganar esta copa Y bueno, ahora les voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue este año la Copa Mi 600 donde tuvimos una lucha muy bonita con Germán Sierra y con otros pilotos Nosotros corríamos este año con algunas mejoras, con Nissan Micra que ya habíamos corrido en el 2019 que ya habíamos quedado terceros de la Copa Y este año pues corríamos con el mismo Nissan Micra pero con algunas mejoras y salimos en el Rally Norte pues bueno, pues a probar esas mejoras y demás a ver dónde podíamos estar con los demás rivales y con las demás monturas con Peugeot, Hyundai y demás Y la verdad que bastante satisfacción nos dio este año el coche solamente tuvimos una avería nada más en el Rally de la Tenerife pero podemos dar por el resultado bastante bueno, un coche bastante fiable y bastante bueno Bueno, el Rally de la Campe Norte pues era un rally que ya lo habíamos hecho ya pero salíamos a probar el coche no sabía dónde íbamos a estar ni dónde iban a estar nuestros rivales pero desde el primer tramo pues marcábamos un poco la diferencia y ya en el tercer tramo nos sacaron una bandera roja donde nosotros no nos dimos cuenta ni se nos encendía el GPS ni nada y nos penalizamos y ahí pues gastrábamos un poco las posiciones y nos hundíamos un poquito la clasificación y quedamos segundo en el Rally Norte y ya después nos pusieron la penalización y bueno nos dimos por positivo el Rally Norte a la segunda prueba que fue el Rally Granadilla que era el Rally de casa yo soy de Arico y entonces los tramos pasan por ahí y es un Rally que se me da bastante bien y nada, en el primer tramo pues pecamos en poner el control de salida para salir y se nos hacía un corto el control de salida no nos subía el coche más de 4.000 vueltas pues ya empezaron a endosarnos muchos segundos el Rally después del tramo de la Cisnera salíamos con compuesto duro y quizás no fue lo más adecuado para salir con compuesto duro pues el coche oscilaba mucho de atrás, el tren trasero pero bueno, creo que este año la constancia y el seguir luchando hasta el final pues nos ha dado buenos resultados y el Rally Granadilla pues volvimos a quedar segundos siendo constantes y luchando hasta el final sacarle este año la tarjeta roja al Ayuntamiento de Arico ya que no nos ayudó y tocamos en la puerta muchas veces para que nos ayudara pero la verdad que no tuvimos ninguna contesta de él y no tuvimos ninguna ayuda, la verdad que nos hizo bastante falta esa ayuda por parte de la institución del Ayuntamiento de Arico del Consejal de Deporte pero bueno, no tuvimos respuestas a él pero quiero transmitirle desde aquí que todavía nos queda un huequito en algún lugar del coche nos queda un huequito para poner la insignia del Ayuntamiento de Arico porque yo soy de Arico y me siento orgulloso de mi gente de Arico y de mi Ayuntamiento de Arico y me gustaría que en un futuro pues tener esa clase de ayuda como tienen otros pilotos de Arico La subida de la guancha con bastante orgullo ya que era la prueba de la escudería Dautes y la prueba también de la Copa Mi 600, de la casa de ellos y donde teníamos que quedar por delante de Germán si queríamos tener alguna posibilidad para poder ganar la Copa la verdad que no salió muy bien la subida de la guancha quedábamos por delante a él lo dejamos tres puestos más atrás y se nos ponía todo la verdad que un poco de cara para nosotros la verdad que antes de empezar a hacer el resumen la verdad que tenemos un buen trato Germán y yo y que somos muy buenos amigos y ha sido una rivalidad sana y bueno, que las carreras son así lo digo porque quizás él tuvo problemas en el coche y no pudo seguir en la lucha y bueno, el Ciudad de Laguna pues se nos puso de cara el primer tramo subíamos un trompo volvíamos a pecar otra vez a salir con el compuesto duro hicimos un trompo en el tramo de Aguarcía nos sacó 14 segundos Germán ya nos vinimos un poquito abajo moralmente salimos del tramo de Aguarcía también se nos dio bastante bien el tramo de Aguarcía y ya cuando llegamos a los campitos pues nos jugábamos la Copa 1600 por un segundo y medio o por dos segundos y medio, algo así era pues salimos a darlo todo en ese tramo y la suerte nuestra es que Germán con la tercera rota pues le metíamos 2.7 y la verdad que fuimos campeones de la Copa 1600 este año pero bueno, creo que los dos años que llevamos en este deporte pues lo hemos hecho lo mejor posible y hemos ayudado a nuestros patrocinadores a crecer y el que la persigue la consigue y este año hemos conseguido la Copa 1600 donde estamos muy orgullosos tanto mi equipo como mi familia como mis amigos y mis patrocinadores